Música En este momento vamos a comenzar a mezclar la escarcha, poco a poco Nos gusta hacerlo al momento porque nos hemos dado cuenta que la escarcha pierde un poco de brillo si lo dejamos varios días en el galón Así que les sugerimos a todos nuestros clientes que la mezclen en el momento Como pueden ver es bien sencillo, bien fácil y es bien rápido Así que yo uso esta paleta de cocina que la usamos para sacar el frosting de los moldes o las mezclas de bizcocho La mezcla súper bien, así que poquito a poquito aquí vamos Hasta completar la bolsa La bolsa que les ponemos lleva exactamente la medida que necesita el tamaño que usted compre Sea galón o sea cuarto Sea acabado glamour o sea acabado chic Ella mezcla muy 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 bien Así que ya saben Música Esta es la consistencia que tenemos que conseguir Como ven parece avena Avena con brillo No se la coman por favor Ya pues lo tenemos listo Ahora es cuestión de servirlo en la bandeja Mojar bien el rolo y comenzar entonces el proceso de darle brillo a la pared Esto es lo que recomendamos Porque es que nos ayuda a distribuir la escarcha Así que tómenlo en cuenta Lo tenemos en la fábrica Está a su disposición Música 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 Servimos una cantidad que sea suficiente Para poder ligar Tenemos que asegurarnos De que el rolo esté bien mojado por todas las áreas Es importante que no haya más escarcha en un área del rolo que en otra Así que aunque nos tomo un poquito de tiempo Música Y hagamos este proceso bien hecho Porque es parte Es una de las partes más importantes Para que nuestra pared quede Música 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 Como pueden ver ya tengo mis rolos mojados Está bien distribuida la escarcha y el producto en él Lo que voy a hacer ahora es que voy a escoger un área 3x3 más o menos 2x2, 4x4 lo que a ti se te haga cómodo manejar Para así poder controlar el acabado Ok Tenemos que nos quede perfecto En que hemos visto en todo este proceso de aprender a cómo usarlo Que es más fácil ir por áreas pequeñas Lo primero que voy a hacer es que voy a rolear De una forma vertical Música Música Es ideal que mojes el rolo Cada vez que vas a pasarlo de nuevo Música Música Para que así te estés asegurando De que estés aplicando producto Y esto en la base glamour Es bien, bien, bien importante Acuérdese que en la base glamour Queremos que se vea completamente escarchada la pared ¿Bien? Una vez lo pasamos a vertical Vamos a pasarlo horizontal ¿Qué conseguimos con esto? Que la escarcha se disperce mucho mejor Y no se vean como esos Una encima de otro Como que tú miras la pared Que hay como que más escarcha Que en otros sitios Así que Esta es la técnica Vamos a seguir repitiendo este mismo paso Lo voy a hacer de nuevo Vuelvo, mojo mi rolo Lo que voy a hacer ahora es que voy a empezar De la izquierda a la derecha ¿Ok? Para que no haya más escarcha No se concentre más escarcha en esta Vuelvo a mojar mi rolo Y ahora lo que voy a hacer es que de acá para acá Vuelvo al centro Aquí que esté en el área donde unimos No vas a tener esa parte que se va a ver más escarcha Que en otros lugares Mientras es seca Vas a ver un aspecto lechoso Tú vas a ver que está seco Cuando tú lo toques Y no tengas escarcha en la mano Quiero que veas Que en el piso No hay nada de escarcha O sea, que no hay ningún tipo de reguero Y que esto es tan sencillo Como pintar con cualquier otra pintura ¿Ok? Así que No hay cosas Es sumamente fácil El resultado es hermoso Vamos a continuar Para que entonces veas el efecto final Gracias ¡Suscríbete al canal! Para dar la segunda mano Vamos a seguir los mismos pasos Que hicimos con la primera mano Mojamos bien el rolo ¿Ok? Y entonces vamos a la pared Vertical En una zona pequeña Volvemos a mojar el rolo Antes de pasarlo de nuevo Y ahora lo hacemos cruzado En forma horizontal Corrimos otra área Y empezamos Desde la izquierda Hacia la derecha Mojamos Siempre Siempre Antes de aplicar Una capa Vamos a mojar el rolo No puede ser eso Muy importante Muy importante Entonces La retiramos aquí Para evitar que se vea más escarcha Una capa sobre la otra Entonces vamos a hacerlo completamente Horizontal Y Son esos truquitos que nos ayudan Van a tener un acabado profesional Con el acabado chic Es una capa bien ligera No tienes que tener tanta escarcha en el rolo Así que lo que voy a hacer es Como viste no lo metí tanto No lo sumerí tanto Aquí lo riego bastante Y solamente hago esto También pinto cruzado Pero como puedes ver La escarcha queda Bien dispersada Está separada Puedes apreciar el color de fondo Si quisieras tener más escarcha Simplemente das una segunda mano Este acabado es chulísimo Es súper fácil el de dar Súper rápido Y como te dije antes Puedes apreciar el color original de tu pared No tienes que cambiarlo Acabado chic Aquí continuamos aplicándolo Lo que quiero que veas Lo rápido que es aplicarlo No es un proyecto que te toma tiempo Incluso lo estoy haciendo De una manera completamente desordenada Para que puedas ver Que cualquier persona pueda aplicarlo Esto no hay que ser un profesional Como te dije Lo vas a hacer vertical Fíjate que estoy bien desordenada O sea que Quiero que veas que No le cojas miedo A hacer este proyecto Porque es bien sencilla Una vez tienes Lo pintaste de la forma vertical Siempre Es muy bueno Pasar el rolo Horizontal Estoy cogiendo ahora Las esquinas y los bordes Con el acabado chic Lo que hago es Que mojo Quito el exceso Y de la manera bien sencilla Es solamente Aplicar un poquito de brillo Porque acuérdense Que el chic Voy a pasar el rolo De una manera bien liviana También lo vamos a hacer Es rosado Como les estaba diciendo El chic Es una pintura Bien, bien, bien Simpática Para aplicar Ya cuando acaben Vas a ver Lo hermoso Que se ve Dorado sobre negro Y de la manera bien ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!